Marquesa de Santillana. Había oído hablar muchas veces de su belleza. Nada comparable al verla en persona. Por favor, llámame Lucrella. ¿Samuel? Samuel soy yo, papá. ¿Tami, contestaste? Mi amor, corre a esconderte. No dejes que te escuchen. Corre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Mi mamá ya me contó que tú estás en la cárcel. Sí, es cierto. El papá está... El papá... El papá está en la cárcel porque le acusaron de algo que no hizo. Y estoy intentando solucionarlo para que tú y yo estemos juntos, ¿ok? Todo lo que estoy haciendo es para que estemos juntos, Samuel. La belleza es una cuestión de simetría. Empecemos porque tu ojo izquierdo está medio milímetro más abajo que el derecho. Corregimos con un aumento de pómulos. Y de paso, quitamos toda esa grasa de las mejillas. Botox aquí, aquí y aquí. Vamos a prevenir esa parte en vez de corregir. También corregimos esta parte de la nariz. Mi nariz siempre me dicen que es perfecta. Si quieres, la dejamos como está y que desentone con el resto de tu cara. Pola, yo creo que sería bueno que usted y yo nos pusiéramos de acuerdo. Usted sí se quiere casar conmigo, ¿no? No hay otra cosa más que quiera en la vida. Yo también me quiero casar con usted. Quiero compartir mi vida con usted. ¿Por esto murieron sus amigos? ¿Por esto murió su tío y usted no me dijo nada? Pues porque yo no confiaba en usted. No tiene ni idea de lo que es la confianza, mi cariño. Tom. Quieto, hijo de puta. Uy, ¿usted no me conoce a un carajo? Dígame dónde está mi hijo. Le juro por Dios que le meto un balazo en la cabeza. Qué caballo más bonito. Sí, es precioso. ¿Me lo das? Dime que no fuiste tú quien nos delató. No sé. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Nada me haría más feliz, padre. Aún soy joven y tengo mucho que aprender. Pero le prometo ser todo dedicación. Y se supone que me tengo que creer todo esto de una asesina de mierda, ¿no? ¿Tú con cuál ves a la jefa? ¿Isabel? Bueno, hay que darme... A ver, traerá. ¿Eh? Sí, sí. A Isabel le quedaría bien el modelo lanzallamas. Aunque con el cuerpazo que tiene le quedaría bien cualquier cosa. Porque está buenísimo. Está tremenda. Llama, llama, llama. Te tengo detrás, perdón. Me siento un poco ahí. Me siento un poco. Me siento. Te tengo detrás. Bl coisa Me siento Chabón . Gracias por ver el video